Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos. Soy Osvaldo Cangelozzi y esto es Apuro Golf. Se jugó el segundo torneo de ranking de menores 2016 aquí en el Río Cuarto Golf Club, por supuesto en el sur cordobés. Nosotros fuimos con las cámaras de Apuro Golf y esto les trajimos para todos los amantes del golf del país y del mundo. Esto es Apuro Golf. Soy con vos, como así vos sos conmigo, vos te vas y mi mundo se cae. Cada palabra que se lleva al viento, cada silencio que me dice mucho más. Quiero, quiero llevarte conmigo, quiero que estés a mi lado y patear y cambiar el rumbo. Quiero, quiero llevarte conmigo, quiero que estés a mi lado y patear y cambiar el rumbo. Quiero darte las cosas que quieras, pero no me pidas que me vayas sin vos. Quiero, quiero llevarte conmigo, quiero que estés a mi lado y patear y cambiar el rumbo. Él se llama Héctor Castillo, es coach de la Federación Cordobesa de Golf. Por supuesto, en un momento, en un impas, ni bien terminado el torneo, ya en el hoyo 18, hablamos con Héctor que esto nos dijo para las cámaras de Apuro Golf. Bueno, Héctor, un gusto para Apuro Golf, de nuevo encontrarnos acá, estamos en el Río Cuarto Golf Club, justamente en el sur cordobés. Contame qué está sucediendo, que veo muchísimos chicos presentes. Bueno, buenas tardes, Río Cuarto, estamos jugando el segundo torneo del ranking de la Federación de Córdoba, para menores, en una excelente cancha, bárbara hoy. ¿Qué cantidad de chicos están jugando? Arrededor de 80 chicos. ¿Edades? En categorías menores de 13, menores de 15, menores de 18, menores de 22 y damas. Estuviste recorriendo la cancha, lo vi justamente con Claudio, ¿cómo notaste que está el predio? No, excelente, excelente. Una cancha que está para jugar, realmente invita a jugar la cancha esta. Siempre que venimos es un gusto estar acá, porque Fairway es muy bueno, Steve es muy bueno, Green es muy bueno. El clima los ayudó, los quemamos un poquito, pero bárbaro hoy. Bien, contame un poco, me contaste qué es la segunda fecha, dónde fue la primera, cómo fueron los scores. Bueno, la primera fecha fue a fines de enero en Loma de la Carolina. Bueno, se mantuvo en menores de 18, ganó Tommy Pérez, que en este torneo salió segundo, pero lindo, también hubo 80 chicos jugando, así que bueno, se mantiene. Y también hubo damas, era mixto. Sí, 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 también así, las damas juegan menores de 15 y menores de 18, más o menos en damas tenemos jugando arriba de 15, digamos, damas en todo el año. Ahora vinieron poquitas porque es tema de vacaciones, pero están jugando más o menos 15 damas. Perfecto, ¿y cuál es el aporte que hace la federación justamente para que los chicos tengan la posibilidad de este torneo? Los cinco primeros jugadores de cada ranking están becados para poder ir a la escuela de la federación. Y bueno, tenemos creo que seis, siete torneos al año para que ellos puedan jugar y excelentes canchas, ¿no? El año pasado tuvimos nosotros desde acá de Río Cuarto, digo, hablando como locales, de tener la posibilidad justamente que dos o tres chicos de acá fueran a Brasil. Exactamente, sí, sí, bueno, la federación de Córdoba tiene buen trato con todos los clubes de Sudamérica, entonces están invitando. Ahora fue un chico a jugar a Chile también, a Granadilla. Lo están invitando a todos los países a jugar, así que siempre mandamos una delegación de cinco o seis chicos a jugar afuera. El año pasado habían hecho el lanzamiento de pedidos justamente de aquella gente que no utilizaba palos, que no utilizaba bochas, que no utilizaba carros, que colaboraran con la federación justamente para que la federación pudiera colaborar con los principiantes, digamos. ¿Cómo va esta colaboración por parte de la gente? Bueno, es muy bueno. Mayormente es para el golf educativo, el golf en los colegios. Este año, el año pasado, en 2015, se trabajó, ya casi más de 300, 400 chicos de colegios públicos jugaron al golf. Si esto sigue bien, más o menos alrededor de 2.000 chicos van a jugar al golf de los colegios públicos. Entonces, este año 2016, creo, se lo dirá después, creo que van a empezar con los colegios privados, pero el gobierno y la federación de Córdoba están poniendo en sí esto para que los chicos puedan jugar al golf, ¿cierto? Esto hace muchísimos años atrás, si lo hubiéramos hablado, parecía imposible. Estamos hablando de colegios públicos y de colegios privados, pero en los públicos era más impensado todavía. En cambio, la federación ha logrado, creo, un acuerdo inclusive con la Agencia de Córdoba Deportes para que esto se hiciera realidad. Sí, sí, realmente. Un trabajo muy bueno de la federación, desde su presidente a todos los miembros de la Comisión Directiva de la Federación de Córdoba que han trabajado como para que el golf pueda estar en los colegios, ¿cierto? Y cada vez que vemos, el año pasado tuvimos unos cierres de años con los colegios y vemos el entusiasmo que tienen los chicos en jugar y los profes de educación física, que nosotros como golfistas, como profesores de golf, decíamos, no puede ser, pero tienen una idea para eso, bárbaro. Los felicitamos a todos ellos. Bueno, el golf es un deporte que se puede jugar a cualquier edad, se puede jugar solo, no hace falta tener un compañero, yo vengo y quiero jugar solo, puedo jugar solo en la cancha de golf. En algún momento el golf se usaba para las personas grandes de edad, para que caminen, para que hagan deporte, hacemos gimnasia, movemos los músculos del cuerpo que no se mueven en otro deporte y el golf es el mejor deporte, perdónen que lo diga yo, ¿no? El mejor. Héctor, ya muchísimas gracias por esta nota y nos vemos en minutitos, nada más, en la entrega de premios. Bueno, y quiero felicitar al jugador de Río Cuarto que ganó, a Valerdi, que hoy jugó excelente y felicito a la escuela de golf de Río Cuarto, a su profe Oscar Córdoba, a toda la interacción que está haciendo un trabajo muy bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Todo el control, todas las cuentas, todo pilas. El mayor surtido en controles remotos para todas las marcas y la más amplia línea de calculador Ascasio. Todo pilas, líder en accesorios para tu teléfono y electrónicos. Sobremonte 638, local 21. Una reflexión de pronto, me acuerdo de Jorge Garacino, del exdirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf, que él decía que se había pasado la mayor parte de la vida jugando al golf. El golf, lo demás, lo desperdició. Él decía, creo que el golf es uno de los juegos más atractivos que ha inventado el hombre. Nadie puede explicar racionalmente por qué lo juega, pero todos sabemos que es el juego de las sorpresas y satisfacciones, de los errores y disgustos. Golf es la síntesis perfecta de dolor y satisfacción, de triunfo y de derrota. Pasamos en un segundo de lo ridículo a sentirnos genios. Lo podemos jugar desde niños hasta ser ancianos, pero no por eso es un juego ni de niños ni de ancianos. Solo necesitamos fuerzas necesarias para caminar una vuelta de golf. Los otros deportes nos proponen una actividad física permanente, plena de buenos reflejos. En cambio el golf nos exige quietud, serenidad espiritual y física y además tiempo suficiente para pensar en el golpe que vamos a ejecutar. Es un juego contradictorio. Hay que poner en movimiento una pelota que siempre debe estar detenida. Caminamos no menos de cuatro horas y la pelota apenas se ha movido unos pocos minutos y ha volado apenas unos pocos segundos. Necesitamos que la pelota vaya lejos y volando. Sin embargo, el juego se decide cuando la pelota rueda por el suelo y terminan descansando en el hoyo. En otros deportes los músculos están permanentemente al acecho. En el golf todo lo contrario. Deben estar relajados hasta el momento en que se activan en una milésima de segundo. Al swing lo queremos hacer como un acto pensado, estudiado, memorizado y sin embargo es puro instinto y sensaciones. Jugamos al golf para combatir el estrés que provoca la tiranía del reloj los días de semana y sin embargo, jugando al golf somos esclavos del tiempo. Tenemos un horario estricto para iniciar el juego, un horario estricto para ejecutar cada golpe, un horario estricto para buscar una pelota en la cancha y un horario estricto para entregar la tarjeta del score. Y cuando tienen que ver el clima y sus elementos, salimos con pleno sol y terminamos con lluvio. Empezamos con frío y terminamos muertos de calor. Estamos alegres porque jugamos bien, pero justamente es al revés. Jugamos bien porque estuvimos alegres, distendidos y con fuerza positiva. Tenemos que movilizar una pelota que mide 1.68 pulgadas y apenas pesa 46 gramos, pero para algunos nos parece una tonelada. Y si alguna vez pudiéramos golpearla repitiendo el swing de práctica, eso sería una maravilla. Tocaríamos el cielo con las manos. El golf es pura paradoja. Puedo jugar en la misma cancha que juegan Eduardo Romero, Roberto de Vincenzo o cualquier otro dios del deporte. En cambio, no me veo pateando una pelota, un penal en la cancha de Boca Juniors. Roberto Forgan escribió, entre otras cosas exquisitas, una vuelta de golf está llena de triunfos inesperados y de golpes aparentemente perfectos que terminan en desastre. Esto es el golf, esta pasión que nos une.